Estoy muy contento. Ha sido muchos meses de estar solo y trabajar duro, pero por fin ya llegó ese momento. Me estoy con un grupo, con mis compañeros y estoy muy feliz. En principio era aprender a caminar con muletas, que era un mes, y funcionar así con muletas era jodido. Y después, poco a poco, primero funcionar como persona. Y después ya empecé a ser un poco deportista y ahora por fin me siento futbolista. Juan es mi hermano, es más que un compañero y siempre estuve allí. Cuando no estuve aquí también me estaba llamando y estábamos hablando siempre. Y me llamaban otros y me mandaron mensajes. Y cuando estuve aquí, pasaba muchas horas en el gimnasio. Me frustraba e intentaban hacer reír y apoyar. Y estoy agradecido a ellos. Es muy difícil para ellos, especialmente a mi mujer, porque puede ser un poco cabezón y no era fácil para ella. Pero es una mujer muy fuerte y siempre está allí. Ella tiene su cruzado. Ella sufre hace años y era futbolista. Por eso sabe que ahí, siempre estaba allí. Había días estaba muy contento y pasamos fantástico también. Eso es otra cosa, porque nunca tuvimos ese tiempo de estar juntos. Tanto tiempo y pasamos fenomenal. Pero había días. Era jodido para ella, especialmente. Cuando estás jugando futbol y compitiendo en este nivel. Y años que pasamos, los últimos tres años, era muy difícil. Estuvimos intentando mantener división y dejar Getafe en primera cada año. Y te olvidas de unas cosas que son más importantes todavía. Es tu hija creciendo y gastas mucha energía sobre el fútbol. Estás siempre pensando. Y estás, no lo sé, durmiendo, descansando, trabajando. Y no te das cuenta de que ese tiempo pasa. Y ya, me di cuenta, ¿no? Que siempre quería ser padre y un buen padre. Pero ahora más. Hace tiempo estaba pensando, voy a volver. Y voy a volver con una sonrisa, ¿no? Contento. Y cuando entraba al campo, casi lloraba. ¿No? Sí. Imaginas que vas a entrar así, esa alegría. Pero casi lloraba de tanta emoción y ser feliz. Pero en el mismo momento, uff. Qué tiempo era. Y ya estoy de vuelta. Eso era mi sensación. Bueno, Enes. Decirte que tenías todo Getafe pendiente de tu vuelta. Y sin duda es la mejor de las noticias que nos podían dar. Qué pasa, Enes. Mi loquito, tu mano favorito. Que nada. Estamos muy contentos de que estoy ya de vuelta. Hola, Enes. Te echábamos muchísimo de menos. Porque nos alejamos muchísimo que hayas vuelto. Que hayas superado la lesión. Ah, pues esta es una temporada que veremos, ¿no? Que un poquito de borbona, ¿no? Ahora disfrutar, a darnos tantas alegrías como estos años. Espero que disfruten mucho en el campo y que esta temporada marque muchos goles y podamos seguir soñando con Europa y la borbona. Y que estamos todos apoyándote y al equipo para ir hacia adelante con todo. Que te queremos mucho, Turco. Un besito. Hola, Enes. Te quiero decirles que tenemos que ser muy orgullosos de tu trabajo en las últimas siete meses. Y estamos muy seguros de que la gente de Getafe a los grandes momentos de esta temporada. Vamos. Vamos. Enes, selamat. Bu hayatta hep zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Sen de o zorluk dönemini şimdi geride bıraktın ve kolaylık dönemine girdin. Herkese de çalıştığının karşılığı vardır. Bizler aile olarak inanıyoruz ki sen çok çalışkan ve azimli bir deli kandasın. Ve bunu bugüne kadar gösterdin. Bundan sonra da göstereceğine inanıyoruz. Futbol sahalarında daha kuvvetli, daha sağlam bir şekilde döneceğine inanıyoruz. Ve GTP için daha çok bu evlatacağına inanıyoruz. Seni çok seviyoruz. GTP takımına ve tekam arkadaşlarınla, teknik ekibine başarılar diliyoruz. GTP takımının bir taraftarıyız. Hepinizi yakından takip ediyoruz. Bursa'dan ve Türkiye'den hepinize selamlar. Yavrum, Eresel. Seni çok seviyorum. Bu sezonun başarıdığı hiçbirisini biliyorum. Allah'a emanet olun. harika iki37,érala olan bir y�. TikTok'a emanet olun. Bu sgeéslerinden egelleri bir boyutlu. Bir soru olmalısın bir事. Yine olmalısın bir sorun. Bir şey. 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 por todo el mundo, te vuelves fuerte y te veo fuerte que antes, físicamente, te pareces tan fuerte y realmente crees en todas las buenas cosas que aparecen, y sabes lo que siempre nos dicen a los demás, las espirias nos enseñan mucho, no solo para ti, sino como una familia, para disfrutar las pequeñas cosas, y tú disfrutando las pequeñas cosas en el fútbol, y eso es lo que estás haciendo ahora mismo yo amo y estoy muy orgullo de ti para mi permiso que no puedo traer a tus objetivos a tus objetivos bába trae tan fuerte durante la semana en las 7 meses Sí ¿Qué pasó con bába y mi? ¿Qué bába hizo con mi? a mi malas y ahora bába es? a mi malas Hola, ¿Puedo hacer? Gracias. Gracias. Estamos muy orgullosos de tu trabajo en los últimos 7 meses. No fue fácil. Babishko, estoy muy orgulloso de ti. ¿Qué puedes decir? Primero, sobre la afición. Somos una familia, ¿no? La gente nos ríe y siempre bromean que somos pocos y eso, pero puede ser más o menos, pero lo más importante es eso, ser una familia y ser siempre juntos. Ellos estuvieron siempre con nosotros en malos momentos y en este periodo de mi momento están conmigo también. Gracias. Y ya mi familia, eso te hace correr kilómetros, ¿no? Y voy a hacer, voy a hacer más y voy a seguir. No voy a parar y si ellos están conmigo puedo sobrevivir cualquier cosa. No. 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 No.